Y como no, no íbamos a despedirnos sin dar las gracias además a la persona que hizo posible que llegásemos con nuestro proyecto debajo del brazo a sentarnos delante de unos micrófonos y a volver a intentar hacer algo diferente y a reinventar la economía que era un espacio que parecía que estaba cerrado a unos pocos. Pedro Aparicio, editor del grupo PR Noticias. Soy de onda inversión. Soy de onda inversión y soy de onda inversión. Enhorabuena Ana y enhorabuena a tu maravilloso equipo, pero enhorabuena a ti, de verdad. Creer en ti es muy fácil porque tú lo haces todo muy, muy fácil. Entonces, este año a mí se me ha hecho muy corto. Me he quedado muy alucinado porque entendía que con todas las radios económicas que había en el panorama el hacer algo como lo que habéis conseguido vosotros es mucho más que una heroicidad. Lo más difícil de todo no solamente es el acercar a vosotros las opiniones de la gente que realmente sabe de esto y que eso lo habéis hecho de maravilla, sino que habéis conseguido también despertar una expectativa que a mí me hace cumplir el 50% de un sueño y de una ilusión. Y lo tengo que decir aquí, es gracias a ti y gracias a tu equipo. Y es poder creer en que todo lo que hemos invertido y todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo realmente merece la pena. Bueno, pues porque estamos viendo que no es que lo diga yo, que yo al final, bueno, pues que voy a decir de mis niños, ¿no? Y es que lo dice la audiencia, lo dicen nuestros colaboradores, lo dice la gente y además a la gente le mola mucho oír Onda Inversión, les gusta mucho participar en Onda Inversión y es verdad que os habéis inventado una nueva forma de hacer radio. Yo os doy desde aquí la enhorabuena, ya sabéis que yo soy poco protocolario y que me gusta ser más salvaje. Me he puesto de hecho una camisa, ¿cómo se llama? El chef este. Chicote, ¿no? Eso, de mi amigo Chicote. Iba a decir Arguiñano, digo, ya verás, como me diga, Chicote, no lo lias. Y me la he puesto porque es naranja, porque no tenía nada rojo. Y como hay que venir hoy de rojo, porque es el día donde Inversión, de verdad, gracias Ana, gracias a todos esos profesionales de verdad que se acercan a estos micrófonos y que hacen que esta radio sea la primera radio por internet que habla de inversión, que habla de finanzas, que habla de seguros, que habla de dinero y que es inteligible y muy divertida. Y eso lo hacéis vosotros. Entonces yo poco más puedo decir. La verdad es que me siento súper contento y súper feliz porque, además, yo creo que era el proyecto de todos los que hemos iniciado, era el proyecto más difícil de todos, pero por eso, porque había mucha competencia. Y lo cierto es que hemos conseguido un hueco muy grande en los corazones de mucha gente. Y el que hayamos cumplido un año, lo que nos dice es que vamos a cumplir 100. Así que muchas felicidades. Y ahora voy a ver si a unos brasas quieres encargar una tarta para ver si la traen. Pero bueno, ahí queda. De verdad, un beso muy grande para todos y muchísimas gracias. Muchas gracias por venir a charlar con nosotros, Pedro. Solamente te voy a hacer una pregunta porque tenemos un concurso en marcha. ¿Tú qué canción bailarías con unos Skechers por el aniversario de Onda Inversión? Skechers Ibérica nos quieren regalar un par de zapatillas a nuestra audiencia y la pregunta que les hemos hecho es ¿qué canción bailarían por el aniversario de Onda Inversión? ¿Qué canción bailarías tú? Yo bailaría la de zapatillas. ¿La del canto del loco? La del canto del loco, claro. Sí, porque como hablamos de zapatillas, pues no. Claro. Quiero entrar con zapatillas. Vamos a hacer la pregunta a través de las redes sociales. Nos tienen que seguir, arroba Onda Inversión, arroba Skechers Spain, para participar en ese sorteo de un par de Skechers, que yo creo que es un sorteo excelente de una tertuliana que además viene habitualmente por el café de las 10 y que han querido contribuir así a nuestro aniversario, a celebrarlo con la audiencia. Pues qué guay, además hay una cosa. Las Skechers, yo lo que pasa es que el único deporte que hago es ir de aquí a mi despacho, aquí. Sí, pero gente que conozco que hace en el deporte que únicamente debemos hacer los humanos, que es andar. Porque claro, tú ves a la gente corriendo tan felices y tal, ahora tienen 25 años, buenas caderas, buenas tal, pero luego los huesos se resienten, ya no es un problema de las musculaturas, es un problema de artrosis con 40 años de morirse, ¿no? Por haber corrido 7 maratones. Bueno, pero para andar, yo a la gente que va caminando y demás, casi todos llevan ese tipo de calzado y al parecer es maravilloso, comodísimo, no pesa. Yo no lo puedo decir, insisto, porque no lo uso, pero a quien le he visto comprando en la tienda y digo, ¡ah, qué maravilla! No sé qué, estaban todos flipados, sí, sí. Bueno, pues soy de onda inversión también, Pedro Aparicio. Soy de onda inversión. Gracias, Pedro, por la oportunidad, de verdad. No, no, gracias a vosotros y os deseo mil millones de años más. Lo que tenemos que empezar ya ahora es a plantearnos cuándo damos el salto. ¿A dónde? ¿A la luna? No lo sé, como no somos ranas. Dar el salto hasta la luna. Ah, pero bueno, mira, una posibilidad es la luna, otra posibilidad es dar un salto un poco más corto, ¿no? También podemos irnos a Nueva York. Me encantaría ir a Nueva York. Sería una buena idea. Todos andará. Y también hay otra cosa, hoy el rey, Felipe VI, esto está o está saliendo de México o está a punto D, ¿no? En la cumbre iberoamericana, sí. Y ahí ha quedado claro que tenemos una lengua, que tenemos una fuerza de más de 500 millones de seres humanos que hablan este maravilloso idioma, que es el español, el castellano, y eso es una oportunidad también para nosotros, ¿no? Hay que intentar aprovecharla. En nuestra carta a los reyes magos estará. Muy bien, pues un beso a todos y un salto para nuestras ranas. Gracias, Ana. Pues nos vamos después de este aniversario, de esta necesidad imperiosa de soplar las velas, de tener muchas ilusiones por delante, muchos sueños por delante, y hay muchas personas que han contribuido especialmente a que estemos hoy aquí, aparte del director de PR Noticias, Pedro Aparicio, que nos dio la oportunidad. También Joana, con su movimiento en redes sociales para conseguir que llegáramos a esos 2.000 seguidores con ese hashtag de Soy de Inversión. Ana Llorenz, Mabel Calatrava, Alberto López, Adriana García. Somos un gran equipo que muchas veces no nos ven, que hoy con ese streaming de la Sombra Producciones lo hemos hecho un poquito más cercano, un poquito más visible, y hay muchísima gente que ha pasado por aquí que son parte de esas voces de Onda Inversión un año por delante. Dentro de nada ya empezamos 2015 con nuevas energías y nuevos sueños y soplaremos esas velas. Claro que sí, gracias a todos ustedes que siguen haciendo posible que estemos día a día de 9 a 12 de la mañana. Les dejo con Ana Llorenz y con sumo cuidado, sigan aprendiendo con nosotros y mañana mucho más. Tendremos además una sorpresa de lo más dulce para celebrar este aniversario porque vamos a ser de esos que celebran el aniversario por todo lo alto y tenemos varios días para celebrar. Así que gracias y mañana a las 9 les espero fieles a la cita. ¡Gracias!